En este vídeo vamos a resolver esta raíz que tenemos aquí, aparentemente es una raíz imposible de resolver sin calculadora, pero la vamos a resolver simplemente utilizando algunas propiedades y obviamente la vamos a resolver sin utilizar la calculadora. Cabe destacar que lo que vamos a hacer en este vídeo, obviamente, no funciona para la mayoría de los casos, pero igualmente es algo bastante curioso y que vamos a ver cómo al final la raíz, que parece imposible, queda mucho más sencilla de lo que parece. Entonces, vamos a empezar a resolver la raíz. Esta raíz que tenemos aquí va a ser igual a, tenemos 999 al cuadrado, sabemos que un número al cuadrado es el mismo número multiplicado por sí mismo, por lo que 999 al cuadrado es 999 por 999. El resto de la raíz, por ahora, lo vamos a dejar de la misma manera, más 999 más 1000. Ahora aquí nos vamos a fijar este 1000 que tenemos aquí, lo vamos a dejar por ahora aparte. Y tenemos 999 más 999, este 999 lo vamos a multiplicar por 1 y lo que vamos a hacer es extraer 999 de factor común. Vamos a extraer de factor común este 999 y este 999. Nos quedará como 999, que lo ponemos como factor común multiplicando a 999, 999 más 1, más 1 y el 1000 que lo habíamos dejado aparte. Bien, aquí nos fijamos en que tenemos 999 por 999 más 1, pero 999 más 1, ¿cuánto es? Pues 999 más 1 es 1000, por lo que vamos a escribir el 1000 y vamos a borrar estos paréntesis. Por lo que la raíz nos ha quedado como la raíz de 999 por 1000 más 1000. Entonces, lo que vamos a hacer es el mismo procedimiento. Tenemos 999 por 1000 más 1000, que es lo mismo que 1000 por 1. Vale, ahora lo que vamos a sacar de factor común es el 1000, este 1000 y este 1000. Nos va a quedar que esto es igual a la raíz de el 1000 que hemos sacado, factor común, por 999, 999 más el 1, más 1. Ahora nos volvemos a fijar en que tenemos 999 más 1, 999 más 1, nuevamente lo vamos a poner ya y sabemos que da 1000, por lo que vamos a borrar y ponemos como 1000. Tenemos la raíz de 1000 por 1000, pero sabemos que 1000 por 1000 es 1000 al cuadrado, 1000 al cuadrado. Entonces, ahora ya podemos ver fácilmente que si hacemos 1000 al cuadrado y después le aplicamos la raíz cuadrada, el resultado de esto nos va a dar efectivamente 1000, por lo que el resultado de toda esta raíz que teníamos aquí nos ha dado 1000, de una manera más sencilla de lo que parecía en un principio. Podéis comprobar con la calculadora que efectivamente la raíz cuadrada de todo esto da 1000, pero en este caso, pensando un poco, nos ha salido fácil, o por lo menos más fácil de lo que aparentaba. Y con esto ya habríamos resuelto la raíz que teníamos en el vídeo de hoy.